Muchachos, ahora vamos a obtener las hojas del árbol de Malagueta. Vamos a recolectar dos hojas por cada botella. Así que son ocho hojas que necesitamos. Por favor, vamos a dirigirnos al árbol. Estoy cortando las hojas de Malagueta para el propósito de yo hacer el alcolado. Voy a cortar más rápido. Yo voy a llevar más. Ya las tengo todas. Ya tenemos las hojas de Malagueta. Ahora vamos a buscar las hojas de la planta que se llama Limoncillo. Muy bien, vamos a buscarlas. Ahora vamos a preparar la mesa para elaborar el alcolado mejorado. No se olviden que tenemos que lavar las hojas. Las instrucciones son poner el papel en la mesa, después abrir esto y diferenciar las hojas. Después le echamos las hojas y después con esto, en vez de dejarle esto, le ponemos la etiqueta de nosotros. La cooperativa juvenil escolar Manuel Fernández Juncos es una organización estudiantil incorporada en el año 2010, pero las socias y socios comenzaron como grupo cooperativo en el año 2009. Actualmente se dedica, es una cooperativa agrícola, se dedica a la elaboración y venta de varios productos, entre ellos el alcolado mejorado, rescatando la tradición medicinal de las abuelas y vendiendo compostas. Gracias por ver el video.